Alrededor de 30, 35 mil trabajadores son los que tienen ingresos inferiores a los 150 pesos diarios y sería más o menos una inversión de 4 mil millones de pesos. 4 mil millones de pesos inyectarlos a la economía del consumo del Estado es incentivar de manera muy importante la actividad de economía. Yo no planteo nada más un incremento al salario, no estoy planteando un incremento al salario, yo estoy planteando un incentivo a los que ganan menos de 150 pesos. Es cosa muy distinta, es llevarle mayores herramientas a aquellos que hoy tienen salarios que no sobreviven con él. Así de simple, esta propuesta está planteada a los empresarios de Chihuahua, es un acuerdo en Chihuahua al cual hemos venido construyendo junto con los sindicatos para que sea un incentivo de los empleadores chihuahuenses a los trabajadores chihuahuenses, en los cuales somos los primeros en reconocer que quien gana menos de 150 pesos diarios tiene condiciones económicas muy difíciles, sobre todo cuando se tienen familias numerosas. Precisamente para que la industria maquiladora observe que es un poquito más de un dólar que le pueda dar a su trabajador diario y que con ello incentive a su trabajador a ser más competitivo. También eso es lo que queremos.